Las altas sumas destinadas a cubrir los gastos de viajes oficiales al exterior son una práctica que se extiende por todas las administraciones públicas y que va más allá de los gobiernos de turno. Los mandatarios y sus comitivas viajan en jets privados o en primera clase probando las mieles del poder y dejando un sabor en los contribuyentes que financian lo que dicen en ocasiones que es un lujo. A pesar de que todos los mandatarios que nos han gobernado en los últimos años han buscado que la política de austeridad sea un buque insignia esta ha sido un fracaso y qué mejor manera de demostrarlo que las millonarias sumas que han sido destinadas para viajes al exterior. Medios nacionales reseñan que el expresidente Mejía viajó a playas extranjeras en más de 34 ocasiones entre el 2000 y 2004 convirtiéndose en uno de los que batió récords. Por otro lado, según la prensa, el exmandatario Leónel Fernández salió más de 70 veces del país en sus dos gestiones entre 2004 y 2012. Danilo Medina durante dos cuatrenios de gestión viajó 78 veces sumándole los viajes de la vicepresidencia. Los miles de millones que se han invertido en esos viajes son desconocidos debido a que los pagos no han sido transparentados por ninguno de los gobiernos pero también aquí surge la duda, ¿estamos frente a gestiones de Estado y a una buena imagen internacional o estamos frente al desroche y a lo que podría salir un poco más económico, pero sale mucho más caro? El presidente Danilo Medina a su llegada a la presidencia se apretó los cinturones y ordenó un plan de austeridad a través del decreto 499-12. Una de las medidas estaba contenida en el artículo 5 que establecía un control estricto en los viajes de funcionarios al exterior y que se realizaran solamente los necesarios. Pero al parecer esa orden solo llegaba hasta la puerta de su despacho. De acuerdo con los documentos a los que tuvimos acceso en el segundo viaje del expresidente, el 14 de noviembre de 2012, se gastó solo en compra de tickets aéreos al menos 8.471.057 pesos para viajar a la 22ª Cumbre Iberoamericana en Madrid, España. En el listado figuran ocho personas que compraron pasajes con destino a Madrid el mismo día que el expresidente, entre ellos Carlos Pared, quien era el asistente del exmandatario, Kenia Lora, secretaria privada de Medina Sánchez antes y después de este llegar al poder, Robert de la Cruz, también asistente personal, Adán Cáceres, exjefe del CUSEP, Rodríguez Marchena, portavoz y director del DICOM y alguien solo identificado como Hugo Rojas. Medios reseñaban para ese momento que el mandatario viajaba con un séquito bastante pequeño. Sin embargo, la realidad era totalmente distinta. El exmandatario que se ausentó por cuatro días viajaba con más de 50 personas que estuvieron saliendo días antes o después que él. Entre ellos estaba la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, José Ramón Peralta, ex ministro administrativo, el ex senador de Salcedo Luis René Canaán, porque la presidencia posteaba también el viaje del senador y como él, habían otros. Conforme a los documentos en 16 bienes oficiales realizados por el expresidente entre 2013 y 2018, se gastó en alquiler de jets privados al menos 131 millones 693 mil 350 pesos. Y en compras de pasajes aéreos para viajar en nueve ocasiones junto a su comitiva, más de 38 millones 385 mil 82 pesos, para un total de 170 millones 78 mil 432 pesos. Cabe destacar que esta cifra no se acerca al monto total, ya que solo estamos contabilizando unos 20 viajes, porque a esos documentos solo hemos tenido acceso. Conforme a nuestra indagatoria, el expresidente Medina y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño se ausentaron del país en un poco más de 70 ocasiones y aquí solo tenemos el cálculo de 20. Indagamos en la página de la presidencia buscando las cifras oficiales de los gastos, pero esto no está colgado. No es posible establecer cuál es la modalidad de compra para alquilar los jets privados y comprar tickets para los presidentes y sus comitivas. No se sabe a ciencias ciertas si las mismas se rigen por la ley de compras y contrataciones, pero todo apunta a que no. Y todos sabemos que donde no hay transparencia, pueden aflorar las irregularidades. El octavo viaje del presidente Medina fue a San José, Costa Rica para participar en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana del 3 al 4 de mayo del año 2013. Luego del 4 de mayo al 5 viajó a Caracas, Venezuela y de ahí comenzó a la isla. Este alquiló un jet privado Golf String IVSP por un costo total de 161.285 dólares, lo que calculados al 40 por 1 estaríamos hablando de 6.451.400 pesos dominicanos. 17 días después el viaje fue a Venezuela de regreso. El presidente Medina luego viajó a Ecuador saliendo del país el 22 de mayo del 2013 y regresando el 24 del mismo mes. Se trasladó en el jet privado Golf String IVSP por un costo total de 108.115 dólares para unos 4.324.600 pesos. El expresidente Medina viajó varias veces en el 2015. En enero fue a Puerto Rico en una aeronave también Golf String G400 que costó 79.899 dólares. En mayo visitó Guatemala en un global 600 y el alquiler de ese jet tuvo un costo de 244.988 dólares. Cuatro meses después llegó a New Jersey en una aeronave Golf String V en un viaje de ida que costó 89.960 dólares. A este monto se le carga el costo del Keltine que fue aproximadamente 182.800 pesos. En total los tres viajes totalizaron la suma de más de 20 millones. Un punto que resalta en el vuelo de septiembre a Peterborough, New Jersey que tarda un poco menos de cuatro horas es que por concepto de comida se gastó más de 200.000 pesos. Celebren estas navidades con comedimiento que se cuidan del derroche y saber que son unos días que pasarán y que luego tenemos un año entero por delante. El 9 de septiembre del 2015 el expresidente Medina viajó también a la ONU en la ciudad de Nueva York donde se hizo acompañar de 24 personas entre ellas la ex primera dama Cándida Montilla Andrés Navarro quien para la fecha era ministro de Relaciones Exteriores entre otros funcionarios. Los tickets aéreos costaron 3.189.992 pesos. Varios días antes, es decir, el 2 de septiembre del mismo año nueve personas viajaron con destino a Estados Unidos y el costo de los pasajes fueron 388.272 pesos. Un mes después, octubre de 2015 la presidencia de la República adquirió pasajes aéreos para 19 personas con destino al Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy Uno de los nombres de la lista llama la atención y es el de la comunicadora Pamela Sued quien viajó junto a José Ramón Peralta Rodríguez Marchena Juan Ariel Jiménez y ocho personas más con destino que ya hemos mencionado por un valor de 448.972 pesos. En el año 2016 los gastos para visitar playas extranjeras continuaron en ascenso que nosotros podríamos contabilizar en alquiler de aeronaves privados al menos 22.967.750 pesos y en compra de tickets aéreos 3.966.341 pesos para un total de 26.934.091 pesos. Llama la atención que si entramos al portal de transparencia de la presidencia en el presupuesto nos damos cuenta que el monto mayor que esa institución previó gastar en compras de pasajes no superaba los 700.000 pesos mensuales. El 26 de enero del 2016 el ex primer funcionario de la República salió en una avioneta Global 5000 de la base aérea de San Isidro con destino hacia Quito, Ecuador para participar en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El alquiler de la aeronave tuvo un costo de casi 8 millones de pesos y aunque todos pensaron que se viajó con un séquito pequeño la verdad es otra. De acuerdo con los documentos oficiosos que tenemos cinco días antes del viaje la presidencia había adquirido 87 pasajes aéreos con destino a Panamá y Honduras y al otro día es decir el 22 de enero se compraron al menos 42 pasajes más con destino a Ecuador. El 21 de junio de 2016 la presidencia pagó con una tarjeta de crédito 87 pasajes aéreos la mayoría con destino a Honduras por la suma de 2.777.748 pesos. Por otro lado ocho días después el 29 de junio el mandatario alquilaba una avioneta Global 600 para viajar al mismo destino por el que pagó un poco más de 7 millones de pesos. Es decir que la participación del exmandatario en la 47ª reunión ordinaria de jefes de Estado y de gobierno del sistema de la integración centroamericana costó 10 millones 553 mil 748 pesos. Aunque los medios reseñaban que Medina viajaba con una comitiva reducida esto no era del todo cierto. Había un modus operandi que mandaban una parte alante con otros tickets y la comitiva pequeña viajaba en el avión privado. Un mes después en julio del 2016 la presidencia adquirió 200 pasajes aéreos para trasladar a distintos funcionarios a distintas partes del mundo que costaron al Estado más de 9 millones de pesos. A pesar de que no existe la relación de gastos de todos los viajes si hemos podido contabilizar que en el año 2016 Presidente y Vicepresidenta viajaron en 16 ocasiones 4 en junio 8 en el año 2017 en el 2018 al menos 14 veces y en 2019 8 viajes y uno en el 2020. En 2018 también hubo un viaje a Costa Rica en un Jet Challenger 850 ahí la compañía era de 10 personas que costó al Estado Dominicano 138 mil 400 dólares. Para este el gobierno adquirió 9 pasajes aéreos por un monto total de 399 mil 685 pesos. Es decir que la visita oficial del mandatario y el séquito para el traspaso de mando presidencial de Carlos Alvarado Quezada costó a la República Dominicana 7 millones 319 mil 685 pesos. El viaje más costoso de ese año fue a Lima, Perú para la octava cumbre de las Américas. El alquiler de la aeronave ascendió al monto de 9 millones 370 mil 888 pesos en una nave global 600. En ese mismo año también visitó Cuba en el mismo jet por la suma de 6 millones 462 mil 902 pesos. En agosto viajó a Bogotá, Colombia en un Jet Challenger 850 que costó casi 7 millones de pesos. Más de 170 millones de pesos fueron gastados en alquiler de aviones privados y compra de pasajes aéreos para aproximadamente 20 viajes de los más de 70 que se realizaron en el gobierno de Medina y Margarita Cedeño. La cifra total sería astronómica pero lo que más llama la atención es la resistencia a transparentar la información de los fondos. Yo no sé cuánto han costado su viaje lo que sí sé que han dado muchos beneficios. Solamente piensen ustedes que viajamos tres veces para poder conseguir a Petrocaribe. Para conseguir a Petrocaribe viajamos tres veces. Yo viajé en varias oportunidades en negociaciones con Petrocaribe. Ahora mismo estamos recibiendo este año se van a recibir cerca de 360 millones de dólares en financiamiento solamente por esa actividad. Esa solamente justifica los viajes que ha hecho el presidente. A finales del año pasado en el Congreso Nacional circulaba un proyecto de ley que buscaba que en cada institución se ha creado un departamento de viajes oficiales para transparentar los gastos. Desde 1996 nuestros mandatarios junto a sus comitivas empezaron a viajar al extranjero de manera recurrente y desde esa época la calidad del gasto en ese rubro es un misterio. Medios nacionales reseñan que durante sus dos cuatrinos el expresidente Leonel Fernández salió del país un poco más de 70 veces y fue acompañado por una comitiva que en ocasiones fueron integradas por más de mil personas. Para Inocencio Javier García la cantidad de viajes debió ser mayor. De acuerdo con una investigación del periódico Acento los gastos en viajes oficiales del expresidente Fernández superan los mil novecientos millones de pesos. En el año 2011 el expresidente viajó al menos en nueve ocasiones. Tuvimos acceso a las facturas de solo cinco de esos viajes que le costaron al Estado Dominicano más de 71 millones ochocientos ocho mil novecientos veintisiete pesos por concepto de alquiler de aeronaves y compra de tickets aéreos y en muy pocos casos el gasto de comida. Imaginen las astronómicas facturas de los gastos totales que aparentemente no son regulados. En mayo del dos mil once el ex mandatario visitó la ciudad de Nueva York en un Boeing siete tres siete cuatrocientos por un costo total de más de seis millones doscientos veinte mil pesos. El motivo del viaje por el cual el expresidente se ausentó del país por cuatro días fue para reunirse con inversionistas inversionistas e intelectuales. En junio de ese mismo año el ex jefe de Estado realizó una gira a España Medio Oriente Francia y Estados Unidos permaneciendo por más de diez días fuera de la República Dominicana para trasladarse de Madrid a París y hacer tres paradas Fernández Reina rentó un avión Airbus A319 por la suma de más de cuatrocientos sesenta mil ochocientos dólares que calculados al cuarenta por uno serían dieciocho millones cuatrocientos treinta y dos mil pesos aproximadamente. De ese monto un millón de pesos se gastó en comida. Para el veintiuno de octubre periódicos de la época reseñaban que el presidente viajaría a Miami en un vuelo comercial y que desde esa ciudad de Estados Unidos arrendaría el avión Boeing 767 para ir a Asunción, Paraguay, Buenos Aires, Argentina, Caracas, Venezuela y luego volver junto a su comitiva a Santo Domingo. El costo del alquiler fue de aproximadamente veintiséis millones setecientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta pesos. Tan solo la limpieza del avión costó más de trescientos ochenta mil pesos. Conforme los documentos que tuvimos acceso el once de noviembre del dos mil once, la presidencia de la República Dominicana facturó diez millones trescientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos para la adquisición de tickets aéreos para más de cienca un personas. Entre esas figura el exmandatario Leonel Fernández quien viajó con su comitiva Miami por dos días, donde fue reconocido con el premio especial por su trayectoria en los premios Bravo. En ese viaje llamó la atención que mientras el exmandatario iba a destino Miami, la primera dama de entonces, Margarita Cedeño, viajaba a París por cinco días. En ese viaje, Cedeño se hizo acompañar de su sobrino, Luis Cedeño Póquets, y el costo de los tickets ida y vuelta tuvieron un costo total de seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento dos pesos. El último viaje del exmandatario en el año dos mil once fue desde el veintiocho de noviembre al ocho de diciembre, es decir, por nueve días, en un vuelo privado en un jet Boeing siete tres siete cuatrocientos que lo llevó primero a Colombia donde sostuvo un encuentro con su par Juan Manuel Santos, luego viajó a Venezuela y posteriormente a México en una visita oficial. El costo total de ese recorrido fue de diez millones veintiséis mil trescientos pesos. El precio del catering o la comida y bebida ascendió a la suma de un millón setecientos cincuenta y nueve mil novecientos veinte pesos. En los viajes, los presidentes han buscado inversiones para la República Dominicana, han firmado acuerdos de cooperación, obtenido donaciones, apoyado iniciativas de organismos internacionales y han servido de mediador en conflictos en la región. Conforme publicaciones de los medios, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña han viajado fuera del país al menos nueve ocasiones. A diferencia de sus antecesores, Abinader corona en más de una ocasión ha viajado en un vuelo de clase económica, aunque cabe destacar que éste también ha alquilado aeronaves privadas. A continuación, les presentamos un cuadro comparativo de los gastos en viajes oficiales que han encubrido a Leonel Fernández, Danilo Medina y el actual presidente Luis Abinader. Mientras al Estado le costó más de trece millones de pesos el viaje del expresidente Fernández a Nueva York en el año dos mil once. En el dos mil veintiuno, el viaje del presidente Abinader a esa misma ciudad totalizó la suma de dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos para una diferencia de más de once millones de pesos. En noviembre de dos mil doce, el expresidente Danilo Medina gastó siete millones trescientos un mil setecientos noventa y seis pesos en compras de tickets aéreos para viajar a Madrid, España. Mientras que Luis Abinader en enero de ese año gastó un millón seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete pesos para una diferencia de más de cinco millones seiscientos mil pesos. El viaje del presidente Luis Abinader a Puerto Rico en enero tuvo un costo total de dos millones quinientos un mil trescientos cinco pesos. En julio del dos mil quince la visita del exmandatario Danilo Medina al mismo país vecino costó sin embargo cinco millones treinta y cuatro mil quinientos setenta y un pesos. Esto para una diferencia de dos millones quinientos treinta y tres mil doscientos dieciséis pesos. La visita de Danilo Medina a Nueva York en el año dos mil quince significó un gasto para el estado de cinco millones seiscientos cincuenta y cuatro mil veintisiete pesos. De su lado durante el viaje del presidente Luis Abinader los gastos por la compra de tickets aéreos para viajar al mismo país fue de dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos. Estos viajes tuvieron una diferencia de casi tres millones de pesos. Un viaje oficial a Ecuador en el año dos mil dieciséis significó un gasto de diez millones sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos durante el mandato de Medina Sánchez. Mientras que en el dos mil veintiuno durante el periodo de Luis Abinader Corona fue un desembolso de un millón cuatrocientos treinta y nueve mil cuarenta y seis pesos. Esto para una diferencia de más de ocho millones seiscientos mil pesos. En un viaje a Panamá de Danilo Medina en el dos mil dieciséis, el estado pagó aproximadamente diez millones setecientos noventa y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos. En el año dos mil veintiuno, el viaje de Luis Abinader al mismo país costó novecientos sesenta y cinco mil seiscientos veinte pesos. Es decir, que el expresidente Medina gastó nueve millones ochocientos mil pesos más que el actual mandatario, con varios años de diferencia. En marzo de este año, Luis Abinader gastó en el alquiler de un avión privado y compra de tickets aéreos, más de un millón quinientos mil pesos para viajar a Costa Rica. En el año dos mil dieciocho, Danilo Medina gastó más de ocho millones, es decir, seis millones quinientos mil pesos más que su antecesor para ir al mismo lugar.